¿Qué es el límite de la función? Nosotros vemos que para este tipo de funciones, para este tipo de funciones, el límite se puede hallar en cualquier punto de ella, ¿cierto? Porque siempre que nos ubiquemos en cualquier punto, la función, por ejemplo en este punto, la función por la izquierda, ¿y ende a ese punto o no? ¿Y por la derecha? También. Y en ese punto, para ese valor de x, y va a haber un valor f de x, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, podemos determinar que el límite, cuando la función es una línea recta, existe para todo x. ¿Ok? Quiere decir que el límite, cuando x tiende a cualquier valor de f de x, siendo la función una línea recta, siempre va a existir. ¿Me dicen? ¿Entendrán mis queridos educandos? Sí, señor. Muy bien compañeros, entonces ahora, vamos a seguir trabajando el límite de funciones, vamos a trabajar las funciones por tramos. ¿Listo? En especial, en este caso, voy a trabajar la función parte entera. Me disculpa nuevamente, la gráfica, pues, por ejemplo, esta parte no me quedó totalmente horizontal, pero entonces recordemos que, por ejemplo, la función parte entera, para cada valor de x, voy a tener un valor de y constante. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, sería cuando x vale cuánto. 1, por ejemplo, acá, cuando x vale cuánto, 2, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, nosotros, para determinar el límite de esta función, para determinar el límite de esta función, solo lo vamos a poder determinar, o sea, en estos puntos, la pregunta mía, en este punto, existe el límite de la función. Por la izquierda, por ejemplo, si este es 1, y este es 2, ok, cuando x vale 1, por la izquierda, ¿a cuánto tiende la función? ¿A qué valor es esto? ¿A qué valor? Y por la derecha, ¿a qué valor tiende la función? Miremos el valor de la función, mire, por la izquierda, cuando x se aproxima a 1, ok, por la izquierda, la función tiende a qué valor? A 1. Y cuando x tiende a 1, pero por la derecha, la función tiende a qué valor? A 2. A 2. Aquí tiende a 1, aquí tiende a 2. Entonces, en ese caso, en ese punto, ¿el límite existe? No. No existe el límite. Entonces, tenemos que tener claro cuándo sí se puede determinar el límite en las funciones por tramos. Entonces, cuando hay, cuando no hay continuidad en los puntos, que no hay continuidad, en esos puntos no existe el límite. ¿Me hay que entender, mis queridos educandos? Sí, mi querido educador. Gracias.